La educación es la mejor herramienta para la vida y acompañado por Juan Aurora Cavazos Cavazos, Secretaria de Educación en el Estado, cortó el listón inaugural del espacio. Aquí en Nuevo León nos sentimos de verdad muy contentos porque cada vez que iniciamos un centro de esta naturaleza, un Seduca, y hay varios, en el Estado 15, más los que se vayan acumulando, vemos cómo inmediatamente la gente responde y el lugar se llena de personas que quieren seguirse preparando. De historias como las que acabamos de escuchar, gente que por algún motivo, por recursos económicos, por tiempo, por necesidad, por espacio, por distancia, por cualquier situación, no pudieron seguirse preparando y que ahora esta herramienta les permite poder seguir haciéndolo y ser mejores en la vida. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir hoy, es ponerte en los zapatos de esa persona que no encontró un espacio en el sistema tradicional educativo y nosotros como funcionarios tenemos que ver, bueno, cómo le doy ese lugar, si esa persona necesita flexibilidad de horario, si esa persona no tiene recursos, si esa persona batalla para moverse, la gran mayoría de las personas que ingresan a este programa concluyen sus estudios. Y hay algo que es muy importante también, muchos de ellos o de ellas quieren continuar.